El miedo de una noche de noviembre Unió al destino y a la coincidencia Brillando de un azul hipnotizante Tus ojos me abrazaron al instante Rompiendo con el orden de mi vida Jugabas con el caos de mi locura Pero te fuiste y me abracé a tus huellas Y al aire enrarecido de tu ausencia Vuelvo a preguntarle al cielo Cuando te veré Si seré tu alarma inquieta Cada amanecer Cada amanecer Los dioses envidiaban tu sonrisa Y el cielo resbalando entre tus manos Con un segundo tuve para un año Un año que ha tenido mil veranos Vuelvo a preguntarle al cielo Cuando te veré ¡Gracias! Gracias por ver el video